Y hoy se conmemora en Colombia el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. El Ministerio Público y Organizaciones Humanitarias hacen un llamado al gobierno para velar por la construcción de paz en el país. Vamos en directo con Jimena Villarreal para conocer quiénes se han pronunciado y cuáles son esas cifras de víctimas en el país. Jimena, buenas tardes. Paula, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, en el marco del Día Nacional, en conmemoración con las víctimas y en solidarización también con las víctimas del conflicto armado en Colombia, diferentes entidades han hecho un llamado al gobierno para garantizar la paz en el país. Pues esto también teniendo en cuenta que según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, son más de 9 millones las personas que han sido víctimas de este fenómeno. Y el departamento de El Guaviare es el más afectado, pues presenta la mayor tasa de cifras de desplazamiento forzado por cada 100.000 habitantes. En el siguiente informe les ampliamos todos los detalles. Desde el año 2011 y bajo la Ley 1448 de Restitución de Tierras, cada 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Desde la Comisión de la Verdad envían un mensaje de paz y solidaridad para quienes han vivido en carne propia los rigores de la violencia. Además, hacen un llamado al Estado para preservar la paz en el territorio nacional. No solamente queremos decir que la guerra en Colombia, todo lo que hizo lo dañó y que nunca más vuelve a haber guerra en Colombia desde ningún lado. Que queremos la paz, que queremos que el Estado tome una determinación de lanzarse hacia la paz y que los grupos que están en la guerra acojan este llamado. Por su parte, desde la Cruz Roja se trabaja en resignificar a las víctimas del conflicto armado en coordinación con la Asociación de Víctimas de Desaparición Forzada del Departamento de Guaviari, rescatando los testimonios en un libro titulado Relatos para no olvidar, historias de la vida real. Se trata de los relatos de mujeres cuyos familiares fueron víctimas del conflicto. En este libro van a encontrar historias reales de la desaparición de nuestros hijos, de cómo ha vivido esta familia, este dolor, esta incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos. Historias de sus padres, de sus esposos y ante todo que son historias reales que nacen del fondo del alma y del corazón de todas estas mujeres. Cifras de registro único de víctimas y el Observatorio de Memoria y Conflicto confirman que el Guaviari tiene la mayor tasa de desaparición forzada por cada 100.000 habitantes, con 1.246 víctimas directas entre 1984 y 2019. Por su parte, en Bogotá, desde la personería distrital también se suman a la conmemoración de este día, entregando detalles sobre cómo va la caracterización de la población indígena asentada en la capital del país como víctimas del desplazamiento forzado. Conocer a qué población indígena pertenecen, a qué comunidad pertenecen y con ello poder brindarles una oferta institucional ajustada a sus necesidades, ajustada a sus expectativas, siempre con una mirada garantista. Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a todas las entidades para garantizar los derechos de las víctimas sobrevivientes y generar políticas públicas que permitan su correcta ejecución. La Defensoría del Pueblo reconoce la lucha incansable que realizan todas las víctimas del conflicto armado. Por eso, solicita a la sociedad que rodea a las víctimas para que de esta manera contribuyamos a la reconciliación nacional. Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia ya se superan las 9 millones de víctimas a causa del conflicto armado.